Envuelto en aplausos, Mahmoud Abbas ha presentado la solicitud de ingreso de Palestina en Naciones Unidas como Estado independiente sobre las fronteras marcadas en 1967 y con capital en Jerusalén Este. Es el momento de la verdad, el pueblo palestino espera la respuesta del mundo, ha dicho. Nuestro único objetivo es que nuestra gente pueda llevar una vida normal como el resto de la humanidad, sin miedo a la ocupación ni a la limpieza étnica. El líder palestino ha culpado al gobierno de Israel del fracaso del proceso de paz, pero también ha dicho que es hora ya de construir puentes de diálogo en lugar de muros de separación. El presidente israelí, que se ha ausentado durante el discurso de Abbas, también ha comenzado tendiendo la mano a los palestinos. La verdad es que Israel comparte el deseo de una paz duradera, ha asegurado Benjamin Netanyahu, pero son los palestinos los que siempre han malogrado las negociaciones y han desperdiciado grandes oportunidades como la retirada temporal del ejército israelí de Gaza. Y esa es la única solución para los israelíes, el diálogo bilateral. La paz no llegará con resoluciones de la ONU, decía Netanyahu. De hecho, según él, Palestina podría tener ya su estado en los territorios ciscordanos, pero Israel no quiere, ha dicho, que Ciscordania se convierta en una nueva fuente de conflictos como Gaza. Y es que los palestinos no solo están armados con sueños y esperanzas, sino también con cohetes y misiles. Y esa es la única verdad, apostillaba Netanyahu.